Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Continuando con nuestra saga referente a lo que es la herrería y la forja antigua Ustedes vieron por ahí un video, improvisamos una fragua casera Por aquí les dejaré el video para que vean más o menos de lo que se trata Si se dieron cuenta en ese video hay un poquito de problemas referente a la manera en la que estamos trabajando Todo era de una forma muy improvisada Yo utilizo un riel como yunque Vamos a estar trabajando también como lo vamos a modificar Pero en este caso vamos a hacer lo que más me hace falta que es una base para mi yunque A la hora de golpear suele rebotar mucho el material que estamos trabajando Se me mueve mi yunque Entonces ya es una problemática Me ocasiona muchos inconvenientes a la hora de estar trabajando Se me ocurrió hacer una base pues precisamente para evitarme estos problemas y trabajar de una manera más cómoda Sin embargo tuve ahí algunos inconvenientes debido a que bueno conseguir un tronco de las dimensiones Para poder colocar mi yunque pues es un poquito complicado debido a que necesito un árbol muy grande Necesitamos si no talar por ahí alguien que haya talado me consiguiera Entonces opté por una forma un poco menos convencional Es un poquito más costoso debido a que tengo que comprar ya madera procesada No deja de ser más práctico debido a que los materiales los podemos conseguir de una manera más sencilla Y sin meternos en problemas legales debido a la tala, etc, etc Cabe mencionar que las medidas que yo voy a utilizar son relacionadas a mi yunque Si ustedes ven este video como un tutorial que les quede bien claro que muchas de las cosas que estamos aquí Las estamos haciendo aprendiendo En todos mis trabajos, en todas las cosas que hago Siempre busco como base de mis proyectos que sean económicos debido a que yo no tengo un amplio presupuesto La segunda cosa que busco es que sean funcionales porque de nada me sirve que sea barato Si no me va a servir Y la otra cosa que busco es que me reduzcan tiempos Porque muchos de mis proyectos no me dejan dinero Lo hago realmente por gusto, por el placer de trabajar Lo que son los metales Y también por el placer de compartirlo con ustedes Sin embargo siempre estoy abierto a cualquier sugerencia Es por eso también que grabo para que ustedes me apoyen y me ayuden Ya que muchas veces ustedes tienen la experiencia y la disponibilidad de compartirlas Vamos con lo que nos interesa y continuamos con el video La manera para tener más o menos la altura que va a tener nuestra base En combinación de nuestro yunque Va a ser la siguiente Nuestro puño cerrado nos de la altura hacia el piso En este caso debido a que a la hora que estemos martillando Nos queda una altura que sea precisamente la más adecuada En mi caso yo ya tengo aquí marcado Tiene un aproximado de 73 centímetros A esos 73 centímetros le voy a restar la altura de mi yunque En mi caso son 16 y medio centímetros Voy a contemplar la altura de mi yunque Para cortar mis tramos de madera Yo en mi caso voy a utilizar polines Este es un polín comercial que tiene aproximadamente 4 pulgadas Por 4 pulgadas Sin embargo bueno a la hora de que se piden tallados Puede perder cierto grosor Y en mi caso bueno yo soy mexicano Y utilizamos el sistema métrico decimal Y me queda de 9 centímetros y medio Por 9 centímetros y medio El largo total que tienen mis pulines Son de 2 metros 50 Más unos cuantos centímetros 2 suelen ser 2 o 3 centímetros extras Que son bueno los que se tiene contemplado muchas veces Debido a la conversión de pulgadas a centímetros Para que seamos capaces de comprender Cómo vamos a estar trabajando esto Bueno hice un pequeño dibujo Para explicarles un poquito los detalles Este es mi yunque En él nos vamos a basar para tomar las medidas De las dimensiones de nuestra base Según las dimensiones de nuestro yunque Nos quedaría de 36 centímetros por 45 centímetros Cada tronco como les dije tiene 9.5 por 9.5 Centímetros más centímetros menos Estoy redondeando para no hacernos tanto bolas Va a tener 60 centímetros como lo tengo aquí marcado Va a ser nuestra altura Entonces quedaría algo como esto Se le van a poner unos cinturones de solera De aproximadamente un octavo de grosor De cada pulín como les había dicho tiene 2.52 metros Nos alcanza aproximadamente para sacar 4 tramos de 60 centímetros En total tengo 6 Entonces me da un total de 24 troncos Los cuales vamos a armar esto Y vamos a iniciar con las labores de corte 60 centímetros Uso mi escuadra Y marco Entonces vamos a empezar Esta es nuestra primer pieza Y continuamos con la siguiente Para no ser tan repetitivo Este trabajo lo vamos a hacer Hasta que terminemos de cortar todos nuestros polines Bueno amigos A grandes rasgos Vamos a esperar a que pase el tren Esta sería nuestra base Algo así es lo que va a quedar Obviamente Obviamente le hacen falta muchos detalles Entre ellos es Una especie de cinturón Que va a ocupar la función que está haciendo ahorita Nuestra cinta Lo vamos a hacer con esta solera Tiene medio centímetro O 5 milímetros de grosor Por 5 centímetros de ancha Nuestro yunque quedaría Quedaría algo así En cuanto a la altura Creo que es más o menos Lo que los expertos recomiendan Y para trabajar Creo yo que vamos por buen camino Vamos a seguir con nuestra labor Falta de algunos detalles todavía Entre ellos aplanar nuestras caras Nos llevamos mucho menos material Del que tenía yo planeado Y quería yo hacerlo más grande Pensé yo que Que iba a ser Que había la posibilidad De que se nos fuera a voltear Realmente está bien Bien fijo No es factible que Que lo pueda yo mover O voltear por la Por la fuerza que se haga El espacio que le iba a dar Que le iba yo a dar hacia acá Otro poco más hacia acá Ya no fue necesario Entonces Vamos a seguir trabajando en esto Y continuamos con el video ¡Adiós! ¡Adiós! Los expertos Los expertos ¡Gracias! Lo que sigue ahora es colocar nuestros cinturones. Vamos a hacer unos pequeños saques a todo lo largo de una profundidad aproximadamente del grosor de nuestra solera. ¡Gracias! ¡Gracias! Para explicarles a grandes rasgos lo que vamos a hacer es meter aquí nuestra solera, irla doblando o quizás soldando para que le dé toda la sujeción que necesitamos y no se nos vaya a abrir nuestro cajón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, antes de continuar con el video, quiero mandarle un gran saludo a toda la comunidad internacional y a la comunidad México Salvaje y a todos los grupos de WhatsApp donde comparto mis videos. Lamentablemente no me acuerdo de los grupos, les mando un fuerte abrazo a todos. Por ahí quiero mandarle saludos a Antonio de AMC Survival, mi buen amigo Lalo de Camino al Sur, Jesús de YMX Supervivencia, Luis Fernando de Mexican American Preppers, Alejandro Malbrán, a mi buen amigo Héctor de Como en el Rancho, Coral al Natural, a mi buen amigo Felipe el Ninja Cuchillero, Gabriel de Ave Fénix. Saludos viejo, saludos a Julián 545 por ahí, últimamente no he tenido mucho contacto con él, pero ahí estamos. Javier de Coyote Priper, Jesús de JPL siempre listo, y mi buen amigo Johnny Logan de Iceman, Juanjo Forest Warrior, Manuel BC México, Paul Gamis también de YouTube. A mi buen amigo Sebas, mi paisano del canal Supervivencia México, Sergio Restovich, y mi buen amigo Sergio Román del canal Tejedor de Hamacas. Voy a ver si les pongo en la parte de aquí abajo todos los enlaces a sus canales, pero va a ser un poquito difícil porque son muchísimos, pero ahí estamos, ahí estamos. Ya saben, les mando saludos a todos. Continuando con nuestra base, lo que vamos a hacer ahora es poner un soporte para mis martillos, ya tengo cortados mis redondos. Ese gallo se quiere volver caldo en esta cuarentena, tienen aproximadamente 35 centímetros, corté dos pedazos de solera, es el mismo material que tenemos acá abajo. Yo lo que estoy haciendo aquí es nada más para darme soporte porque luego soldo chueco, coloqué como van a quedar, lo vamos a poner aquí y vamos a ir soldando. Bueno, ya no les cuento, vamos a hacerlo. Bueno, ya no les cuento, vamos a poner aquí. Bueno señores, ya quedó desde mi punto de vista, bueno, no quedó muy grande mi base para los martillos, pero bueno, no quise hacerla tampoco tan grande, tan estorbosa, no tengo tantos. De hecho son todos los que suelo utilizar, también mis pinzas, tengo el otro lado, se le podrían poner más cosas, pero tampoco quiero que a la hora de estar trabajando pase yo y me esté rasguñando, raspando, entonces considero que eso es más que suficiente. Si en algún punto se requiere más, de este lado le pondremos algunos otros aditamentos o al frente o en la parte de atrás. Aunque fue un trabajo bastante pesado, no fue difícil, realmente fue pesado, me agradó mucho y la terminación me encantó, me gustó mucho cómo quedó. Le prometí a mi amigo Luis Fernando de Mexican American Preppers, le voy a hacer un diseño estilo vikingo, esa es la intención, nada más que para este video ya no me va a dar tiempo, ya por ahí lo estaré mostrando en Instagram, me pueden buscar como cazador de conciencia o quizá en Facebook les ponga por ahí algunas imágenes, también como cazador de conciencia. Pues les quería hablar, antes de terminar el video, les quería hablar un poquito respecto al precio, cuando calcule no sabía bien las dimensiones de las que iba a necesitar para que quedara de una manera firme, que no se fuera a tambalear o a mover, pero realmente, o sea, con toda mi fuerza no me es posible moverlo, creo que quedó bien, por eso me sobró material. Si yo calculo, más o menos, descontando lo que compré de más, contando la solera, contando los polines que utilicé o la madera, en este caso, fue aproximadamente unos 700 pesos, ya tenía yo la soldadura, ya tenía por ahí estos redondos, ya tenía también los infines o los pedacitos estos que utilicé como tornillos, ya los tenía, pero bueno, si no contemplando que hubiesen tenido que comprar ustedes y hacerlo de la manera que yo lo hice, yo creo que saldría aproximadamente en unos 850 o 900 pesos, realmente creo que vale la pena, ya era complicado para mi estar trabajando en cuclillas o hincado, para poder llegarle a nuestro yunque, creo que va a ser más fácil trabajar, vamos a poder hacer muchos mejores trabajos, ya de esta manera. Agradezco su tiempo, espero que haya sido de su agrado, y si les gustó, bueno, ya saben, espero su like, que se suscriban a mi canal si no se han suscrito, y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vaya yo subiendo. De igual forma, cualquier comentario, duda, sugerencia, en la parte de abajo, en los comentarios me la pueden hacer llegar, yo con gusto las voy a atender en su debido momento, y también voy a dejar en la parte de abajo mis enlaces a Paypal y Patreon, por si alguien quiere patrocinar este canal, cualquier cantidad es bien recibida, si no lo quieren hacer o no están en la posibilidad de hacerlo, no importa, ustedes me pueden apoyar mucho compartiendo estos videos, entre más personas lleguemos, para mi es mucho mejor. Les doy las gracias, en verdad y de todo corazón, no saben lo feliz que me hace ver su apoyo, ver sus comentarios tan positivos, es raro por ahí que haya algún comentario negativo o alguna persona ofensiva, me gusta tomarme, yo sé que este video va a ser un poco largo, pero me gusta tomarme mi tiempo, para todas las personas que están constantemente viendo mis videos, que en todos mis videos están comentando, de verdad, de todo corazón, un abracito de lejos, porque ahorita hay coronavirus, pero de todo corazón, no, en verdad, de todo corazón, gracias, 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 porque ustedes hacen posible que este canal siga, siga existiendo. No olviden que estamos en contacto y prepárense, prepárense, luego nos agarran las contingencias mal parados y andamos viendo que conseguir. Hasta luego.